Es muy bonito que estén todos experimentando la presencia de Dios. ¿Sabe cómo pueden hacer ese 23 y yo y puedes saber de dónde tú eres? Esta familia es 100% Rusia. En los 90s, nuestra iglesia ayudó a comenzar esta iglesia en Siberia y así es como nos conectamos tanto. Somos como familia con ellos. Y sobre el tiempo, nuestras iglesias se convirtió un poquito Rusia. Somos muchas cosas, pero eso es algo que tú debes saber. Vas a oír una palabra muy poderosa. Yo conozco a Vladimir, que tengo 17 años y su hermana tenía 15 años. Y ellos son los que van a extraer la palabra. Les queremos dar una gran felicitación a Lina, que va a interpretar ahora, y a su esposo, Martín, que se casaron en septiembre en tres diferentes países. Tomen pie, párense. Dios les bendiga a ustedes dos. Gracias, Gastón. Estamos tan felices de ustedes, por ustedes. A ver, quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes que están aquí? ¿Quiénes hablan ruso? A ver, déjenme saber si alguien habla ruso. Miren ustedes, les dije que somos poquitos rusos. ¡Qué increíble! Bienvenidos especialmente a todos los rusos, a todos los amigos, hermanos y hermanas que están acá. Bienvenidos, bienvenidos. También le queremos dar una gran bienvenida al Pastor Alexie, que está aquí desde Moscú. Párense, por favor, póngase de pie. Dios les bendiga, hermano. Tremendo trabajo que está haciendo Dios en Moscú. Y estoy tan feliz, mi corazón está tan lleno de felicidad. Vamos a oír un poquito más sobre el proyecto de la iglesia que se está haciendo allá también. Quiero que abran su corazón para esta palabra de fe que Dios nos está trayendo por medio de nuestra familia. Le queremos, por favor, decir al Pastor Vladimir que pase, por favor. Dios le bendiga. ¡Jaleluya! ¡Wow! ¡Jaleluya! 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 ¡Wow! ¡Jaleluya! ¡Dale, Dios, un gran aplaudimiento! Vamos a darle un aplauso una vez más y darle la gloria a Dios una vez más. ¡Dale, Dios, un gran aplaudimiento! ¡Le es digno de todo! ¡Del honor! ¡Hace el aplauso que solo tú le puedes dar! ¡Amén, Jesús! Es un gran honor estar yo aquí con ustedes una vez más, de verle una vez más es un honor, es un privilegio, y especialmente en este tiempo, porque es un tiempo muy interesante, pero Dios todavía está en control. Él es sumamente poderoso, amén. Pastor Rachel y Caleb, demos un aplauso a ellos. Pastor Caleb y Pastora Rachel, nosotros les amamos, les amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ellos son muy especiales. Son muy especiales. Ustedes son muy afortunados. Démosles una vez más un aplauso a ellos. Nosotros les honramos muchísimo a sus pastores. Necesitamos amarles. Porque entonces ellos dan más frutos todavía. Porque cuando la iglesia apoya a sus pastores, porque entonces ellos tienen también su regreso. Así que pongan atención a sus pastores, porque ellos son de Dios. Ellos han sido amantados de Dios aquí para esta época. Y por eso les apreciamos y les amamos. Amén, 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 amén. Y también nos encanta verlos cuando nos cruzamos de vez en cuando. Y les amamos a todos ustedes también. Un gran, una gran ola desde Siberia. Estaba lloviendo. Y nos han dicho que es una gran bendición estas lluvias aquí en California. Y es una bendición para la iglesia también. Porque las bendiciones de Dios van a estar aquí. Amén. Nosotros tenemos bastante lluvia en Siberia. Y pronto vamos a tener mucha nieve. Así que les mandamos un poquito a ustedes también. Nosotros somos de Siberia. Pero nosotros no estamos frizados. Estamos muy calientes. Somos gente muy caliente. Así que les mandamos todo el calor, calor a ustedes. Yo no vine solo. Martín, lo acaban de conocer. Ya lo conocen. Él es un hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Se casaron en septiembre. Y Lina estuvo esperando por mucho tiempo porque lo que ella le pidió a Dios no fue fácil. Ella le pedía al Señor que quería un esposo que le encantara cocinar y Martín le encanta cocinar. Le tomó tiempo a Dios encontrarlo. Creo que cada esposa sueña que su esposo cocine. Mi esposa quiere que yo cocine de vez en cuando. Pero yo solamente puedo cocinar cuando estoy ayunando. Así que de vez en cuando, ella me recuerda que trate de ayunar una vez más. Y la razón por la que me gusta cocinar cuando estoy ayunando es porque me gusta hueler el olor de la comida. Así que cuando no estoy ayunando, yo no cocino. Entonces están juntos ellos ahora y Martín cocina. También el pastor Alexei vino con nosotros. Él es de Moscú. Él es un pastor. Con una iglesia maravillosa. Él tiene un testimonio increíble. Era un adicto a las drogas por muchos años. Y todo lo que estaba pasando alrededor de él fue destruido. De sus destinos fueron destruidos. Y su vida casi fue destruida también. Pero cuando conoció a Jesús, él cambió su vida. Tiene ahora tres niños. Una esposa linda. Y una iglesia increíble. Y también lo bendijo con un negocio. Y él es el líder de un movimiento en Rusia para hombres de negocios cristianos. Así que démosle la bienvenida a él también. Él va a orar por ti y lo obtendrás. Si necesita un movimiento grande en su vida, él puede orar por usted. Hombres, si ustedes quieren aprender cómo cocinar, hablen con Martín. Él les puede ayudar a ustedes. Tenemos un dicho en Rusia de que la manera de llegarle al corazón a los hombres es por la comida. Ah, igual aquí también. Pero yo creo que la manera opuesta también trabaja. Es también la manera como ganar el corazón de la mujer. Así que estamos muy honrados y es un placer estar aquí. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Estamos viviendo en tiempos increíbles. Y yo creo que Dios ya tiene respuestas para cualquier situación. No importa lo que estemos viendo o por lo que estamos pasando ahorita, Dios siempre tiene una respuesta. Cuando tú tienes una realización de que Dios siempre está a tu lado, tú y Dios ya tienen la respuesta. No importa cuando tú estás con Dios. ¿Quién es la respuesta? Así que veamos un versículo bíblico. No tengo mucho tiempo, pero vamos a leer en 1 Juan 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Todos conocemos esta escritura. Pero quiero dividir esta escritura en dos partes. La primera parte dice que todo el que ha nacido de Dios puede sobrepasar. Dígalo conmigo, todos. Todos. Porque todo lo que es nacido de Dios siempre vence. Él nunca es vencido. No hay pérdida en él. Nunca, nada. Tú no estás perdiendo nada. Porque siempre hay victoria. por eso todo lo que es nacido de Dios siempre vence. El segundo de Corintias 3 dice, todo el hombre que está en Cristo es una nueva criatura. es una nueva criatura. Todas las cosas han pasado, han sido pasadas y todo se ha hecho nuevo. En otras palabras, nosotros hemos sido nacidos como nueva creación en Cristo y nacimos en victoria. y no importa si tú lo sientes hoy o no, aunque se vea como que todo hay dudas por todos lugares alrededor tuyo, aunque te sientes como que has llegado al final de tu vida y aunque tú sientes de que estás perdiendo hoy día, pero el ADN de la victoria aún vive en ti hoy. Amén. Porque ese es el ADN de Dios en ti. Amén. 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 Tú eres un vencedor por naturaleza así que no importa las circunstancias que tú estás pasando tienes que comprender que en el Espíritu porque cuando tú recibes esta revelación todo cambiará alrededor tuyo. No importa lo que está sucediendo a tu alrededor tú naciste de Dios tú naciste de Dios la más grande herencia que hemos recibido han sido de Dios somos sus hijos y él es nuestro padre y él nos dio una herencia la más grande herencia Él nos creó con su propio ADN Amén Amén Esto es muy importante reconocerlo creo que quizás he compartido esta historia antes porque somos más que vencedores y me acabo de acordar una historia cuando los boxeadores o cuando los campeonatos de boxeo y ellos están peleando y pues los golpean hay sangre están sangrando y en el último round y todos están cansados exhaustados y luego les da el último puñetazo y el el oposedor cae y el referido dice knock out y todo el auditorio comienza a aplaudir y comienzan a gritar y le comienzan a gritar tú eres el victor entonces recibió él entonces lo que ganó la cinta del ganador y le pagaron cierta cantidad de dinero y estaba completamente cansado vino a casa y su esposa le dice estaba tan preocupada por ti estaba orando por ti tú fuiste muy bueno ahí tú peleaste fuertemente y tú eres muy guapo y sacó el cheque de los millones de dólares y le dijo nos vamos a usar este dinero juntos lo vamos a usar juntos ella no no comenzó a sudar por ese dinero ella no pagó un precio él hizo todo pero ella fue herencia para ella ese dinero entonces fue una herencia así como todas las herencias que tenemos en las victorias de Jesucristo son las herencias de nosotros de las promesas de Dios por eso es que él dice que todo que ha nacido en Dios tiene el ADN del victor el que ha vencido todo amén Dios no nos hizo para que no nos hizo nacer para que seamos vencidos porque entonces la salvación sería no valiera de nada él nos hizo nacer otra vez para estar en victoria ¿sabe lo que es interesante en Dios de que Dios ya está presente en las diferentes épocas de nuestras vidas él está en nuestro pasado él está en nuestro presente y está en nuestro futuro él es el alfa y omega él sabe y conoce nuestra vida y él es quien completa esto y recientemente tuve una revelación no importa la situación que yo esté pasando en la vida Dios ya creó una manera fuera de esta situación que yo estoy pasando ahora porque desde antes que nosotros entramos en esa situación Dios ya había creado la atmósfera para que nosotros estuviéramos ahí porque Dios antes que nos envía a algún lugar él crea la atmósfera primero y luego nos hace pasar en ese ambiente recuérdense en cuanto Dios creó los cielos y la tierra él lo creó de la nada sólo con sus palabras él creó la tierra las aguas él los separó él creó todas las criaturas todo lo que crece en la tierra y luego al final creó al hombre y lo que es bien único sobre eso de que para cada criatura creó su propia atmósfera su ambiente por ejemplo los pescados no pueden vivir en la tierra porque el ambiente de los peces es el agua los osos norteños no pueden vivir en el agua porque su ambiente es estar en el hielo y por eso Dios desde antes creó el ambiente para cada cosa y necesitamos ver por nosotros mismos necesitamos realizar reconocer de que por eso la Biblia dice de que aunque pases por el valle de la sombra de la muerte cuando pases por ese valle de llantos de lamentos de que tú encontrarás las aguas vivientes ahí porque Dios ya creó esas aguas ahí hasta mucho antes que tú entrases en ese lugar fueron creados para ti no fueron creados en el proceso no fueron creados después de que tú comenzaste a caminar ahí ni siquiera fueron creados por tus oraciones por tus oraciones tú comienzas a ver cosas que ya estaban ahí para a ti de que fueron creados por ti y por tus oraciones comienzas tú a verlas es bien importante que tú veas eso porque cuando Elías corría se estaba corriendo de Jezabel Dios le dijo yo ya creí un ambiente para ti te van a traer comida y tú necesitas ir a ese lugar Dios ya le había comandado a los cuervos que le trajeran comida a Elías que le trajeran de tomar pero él Elías necesitaba tener fe en Dios para ir a ese lugar necesitaba creer y tomar ese riesgo y ir a ese lugar es difícil reconocer que cuando uno está viviendo su vida y estás bien cerca a tu bendición lo puedes tocar que los cuerpos comiencen a traer comida a este lugar que está vacío y tú vas entrar ahí y por eso mis amigos es importante comprender de que no importa la situación en que tú estás Dios ya creyó un ambiente para ti porque el ADN del victorioso vive dentro de ti y por eso dice que todos los que han nacido de Dios son vencedores todos cuando los cuervos dejaron de traer comida Dios convirtió otro ambiente para Elías creo un ambiente en otra ciudad en una ciudad a la cual Elías tenía miedo ir porque el rey que lo estaba persecución estaba allí y cuál es la cosa que tú más le tienes miedo por veces tu herencia está escondida ahí porque Dios ya creó un ambiente ahí para ti Dios le dijo a Elías que fuera ahí le dijo Dios a él yo ya le pedí a una viuda que te debe comer cuando Dios le habló a la viuda fue sorprendente para ella ella no conocía a Dios pero el ambiente y la atmósfera fue creado para Elías y para la viuda juntos ahora necesitaban tomar ese paso para ella era un riesgo dar y para el otro el riesgo era tomar esa bendición el ADN del vencedor tú no eres un perdedor no importa lo que esté pasando hoy día no importa la situación que tú estés porque tú naciste de Dios para ser vencedor y pastor Caleb y pastor Rachel le dije al pastor Caleb y Rachel la pastora Rachel de que al final de noviembre vamos a tener una conferencia bien grande en Uzbekistán y para que tú comprendas lo que es Zimbikistán es un país es un país musulmán está por Afganistán y todos están conectados y ayudan el uno a otro y los pastores en Zimbikistán los estaban perseguiendo y estaban cerrando las iglesias muchas personas los estaban sacando del país fue muy cosas muy difíciles las situaciones muy difíciles que estaban pasando ahí por muchos años y había un pastor amigo mío tenía una iglesia de 25 personas y fue pastor por muchos años ya había sido pastor por muchos años y él estaba orando al señor y le decía señor tú me mandaste aquí mi iglesia no está creciendo el país no está cambiando qué es lo que estoy haciendo aquí y él y su esposa vivían en el salario de 25 dólares al mes y apenas estamos sobreviviendo no sabían qué hacer antes él tenía negocio y le decía Dios yo tenía una buena vida y ahora estoy sufriendo y ni sé por qué para qué y la gente nos están convirtiendo nos han sido salvados y entonces un día oyó él sobre un profeta y quería conocerle al profeta porque él estaba listo para dejar de hacer lo que estaba haciendo dejar la iglesia la mitad de su iglesia se fueron a la Rusia buscando trabajo y dinero entonces él ya no sabía qué más hacer pero él no tenía el dinero para ir a ver a ese profeta entonces un día Dios le habló a un hombre y le dijo a este hombre dale a este pastor seis mil dólares entonces puedes ver tú Dios creó un ambiente una atmósfera para ellos dos entonces este hombre vino a este pastor y le dijo no sé por qué pero Dios me dijo que te diera seis mil dólares entonces el pastor lo tomó como una respuesta a su oración entonces le dijo voy a tomar este dinero voy a comprar boletos para volar y poder conocer a este profeta entonces pues cruzó el océano para ir a conocer a este profeta en una conferencia muy grande que hubo ahí entonces se conocieron profeta entonces el pastor estaba renegando de lo malo que estaba en Inbikistán es un país musulmán los pastores están en prisión por creer en Dios apenas estamos sobreviviendo en este país las iglesias no están creciendo todo está mal y yo estoy aquí para tomar una decisión o sigo haciendo mi ministerio o necesito regresar a mis negocios y el profeta le oyó oró por él lo motivó y se fue y entonces un poco tiempo después ese profeta fue uno de los que estaban hablando en la conferencia y estaba en administrando estaba administrando y entonces el hombre de vikistan dijo él adónde está ese hombre que me estaba diciendo que estaba muy mal en su país entonces le pidió al pastor que subiera a la tarima y comenzó a darle una profesión y el hijo dice Dios que en el próximo año en este año todo en ese país va a ser cambiado tu presidente cambiará tendrás un nuevo presidente y todo crecerá en tu país verás cambios increíbles que van a tomar van a pasar en tu país en tu familia vas a ver grandes cambios y crecimientos entonces este pastor dijo cuando regresé a mi casa reconocí de que tenía yo una vez más mi esperanza reconocí una vez más que puedo creer creía una podía creer una vez más en estas cosas algo cambió dentro de mí y durante ese año el presidente actual murió y entonces tuvieron un nuevo presidente y la economía del país comenzó a crecer increíblemente él comenzó a cancelar muchas diferentes leyes para que las personas internacionales pudieran venir al país trajo liberación de religión al país para que hubiera libertad de religión abrió las puertas para que la gente pudiera venir al país cancelando las visas hasta para poder entrar a Rusia necesitas visa pero ahora ahí ya no necesitas visa entonces en su iglesia en un año de 25 personas ahora en un año crecieron a 700 personas entonces él desarrolló varios negocios su prosperidad financiera cambió completamente las iglesias en el país comenzaron a crecer me ve ahora y me dice increíblemente que apenas ayer me quería ir pero Dios él me paró sí así que dale un aplauso al señor dale ese aplauso una vez más diga gracias señor el próximo mes estaremos ahí en noviembre y vamos a tener una gran conferencia ahí vamos a traer gente de afganistán de irán de chiquistán pastores y líderes y vamos a inspirarles a ver cómo Dios está moviendo ahí queremos que venga pastor Caleb y pastor Rachel que vengan ahí también porque es increíble lo que Dios está haciendo entonces pueden ver mis queridos amigos cuando tú reconoces el ADN que tú tienes no importa lo que está sucediendo alrededor tuyo tú naciste ya con un destino increíble increíble destino increíble destino para vencer para vencer para vencer tú eres un sobrecomer tú eres un vencedor tú eres el vencedor está dentro de ti es quien tú eres amén amén entonces el segundo versículo la segunda parte de este versículo de primero de juan cinco dice y esta es la victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe puede pasar alguien comenzar a tocar un poquito de música la victoria que ya ha vencido al mundo es nuestra fe hebreos 11 testimonios increíbles de la fe dice el primer versículo dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y luego ves toda la lista de las diferentes maneras que sobrepasaron vencieron cambiaron atmósferas vencieron enfermedades y lo que yo reconozco que la fe no es un evento no es un evento no es tu experiencia es tu camino es tu jornada es una jornada de vida tenemos un proverbio en Rusia dice que vivir tu vida no es fácil como tomar una caminada en el jardín porque para vivir tu vida a lo lleno es difícil cuando estás tienes que combatir los valles y las montañas y cuando estás en la cima de la montaña todo se ve lindo la vista es linda y te sientes que puedes ver el futuro ahí y tus emociones están elevadas pero cuando estás en los valles bastantes veces se siente como que no puedes ver nada y lo interesante es que nuestro Dios es el Dios de las cimas de las montañas y el Dios de los valles también y todo lo que necesitamos es solamente agarrarnos de él tomarnos de la mano de él tú no comprendes lo que está sucediendo alrededor tuyo todo parece que se está cayendo ni siquiera tú comprendes cómo llegaste a ese lugar y no sabes lo que sucederá en el futuro muchos de nosotros pensamos que conocemos ya a Dios y si yo ya conozco a Dios yo sé cómo Dios es pero cada vez cuando yo sigo a Dios yo le conozco mucho más es imposible tener la sabiduría completa de Dios aunque tú pases la mitad de tu vida con tu esposa nunca la vas a llegar a conocer por completo por veces puedes levantarse en la mañana y piensas ¿quién es esta mujer? ¿quién es la que está a la par mía? y ella te ve de regreso y dice ¿y este hombre a la par mía quién es? no puedes tú tener la sabiduría completa porque es paso a paso que los vas conociendo a él en otras palabras la fe es un desafío y también es algo que tú escoges es lo que tú escoges hacer y lo que escoges hacer síguelo haciendo en tu vida qué tipo de decisiones vas a tomar así que cuando veamos nuestras vidas la fe es una jornada de vida yo no sé Dios lo que tú vas a hacer sobre estas circunstancias pero sé de que hay recursos que ya están abiertas para mí porque yo soy tu hijo y tú me amas y tuviste toda tu vida por mí solo por mí así que de esa manera sé de que hay maneras de recursos que se van a abrir y aunque yo tenga tropiezos y cometa errores ahí tú ya creaste recursos para mí mira Abraham él corrió a Egipto porque la comida había más había más comida él pensó que era el final de su vida porque se quedaría él donde había una fama su esposa casi se la quitaron pero Dios vino ahí vino al rey y le dije ni siquiera piensas tocar a esta mujer a la esposa de este hombre Abraham tenía mucho miedo y se fue corriendo al lugar equivocado pero hasta ahí Dios le creó recursos ahí Dios creó soluciones para él así que no importa donde tú vayas Dios ya creó todo lo que tú necesitas para tener todo solo necesitas saber quién tú eres tú necesitas reconocer el ADN que tienes de vencedor que eso es tu destino ese es quién tú eres yo sé que ya es tiempo hay una historia más y terminaré con esto sobre un pastor de la Argentina pastor Caleb quizás lo conoce pastor Caleb recibió una palabra profética que él más o menos tiene esa misma unción para el avivamiento de este de este pastor Cindy Jacobs le dio esa profecía a su pastor de que él tiene ADN para avivamiento los avivadores como el avivamiento de Argentina que hemos oído si tú estás con él tú estás entrando en eso también entonces un buen amigo mío que vivía en Argentina él tenía una iglesia muy pequeña por muchos años no estaba creciendo y pues él estaba bien desanimado él pensó quizás no es el pastor no fue llamado a pastorar y un día estaba caminando y llorando llorando a Dios llorando y pasó por una prisión y Dios de repente comenzó a hablarle y le dijo yo estoy ahí y entonces él dijo sí estoy feliz que tú estás ahí y Dios le dijo no 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 comprendes yo estoy ahí entonces él dijo ok entonces ¿qué hago? entonces dijo yo quiero que tú vayas ahí entonces él contestó bueno las prisiones están cerradas a la gente pública yo no puedo entrar entonces Dios le dijo bueno pero tú puedes ver cómo vas a hacer porque yo tengo algo preparado para ti ahí entonces él pues halló una manera de tener un trabajo en la prisión comenzó a lavar los pisos estaba ayudando a los prisioneros estaba predicando las palabras de Dios a los prisioneros al comienzo los prisioneros no le caían bien para nada ellos él no les caía bien a ellos pero de ahí una persona fue salvo luego después más y más y luego un movimiento de salvación se pasó ahí en la prisión y luego de ahí se fue a otra prisión y a otra prisión y luego toda la nación todas las prisiones los prisioneros estaban salvando y hasta el gobierno de la Argentina estaba notando eso y lo invitaron a venir y le dijeron necesitamos tu experiencia ahora él se junta con el presidente de la Argentina y recientemente otro evento sucedió el gobierno de Cuba llamó a la Argentina Cuba Cuba es un país comunista y ellos llamaron al gobierno de la Argentina y ellos dijeron ayúdanos ayúdanos en nuestras prisiones y el gobierno de Argentina dijo oh si tenemos una persona quien puede ayudarles entonces le llamaron al pastor y le dijeron que si podía ayudar te vamos a dar el número nacional de la Cuba y toda la nación está abierta a ti y entonces le dijo reconoces tú con quien estás hablando y ellos le dijeron si tú eres el pastor y entonces él dijo si yo soy el pastor sabes tú que yo voy a predicar la palabra de Dios y ellos le dijeron haz lo que tú quieras mientras tú cambias la situación en nuestras prisiones y ahora y ahora él está predicando en la televisión nacional a toda la nación algunas veces podemos renegar sobre las circunstancias pero Dios abre naciones hace un tiempo atrás él quería irse quería dejar todo pero Dios dijo no tú eres un vencedor sólo oye mi voz porque yo ya creé recursos para ti yo ya tuve estas cosas creadas para ti cerremos nuestros ojos quiero orar por ti tú eres gente con un destino increíble tú eres la gente de avivamiento ustedes son gente de fe ustedes son gente de grande destino padre en el nombre de jesús te pido por cada persona que está aquí en el nombre de jesús no importa lo que estas personas están viendo lo que están pasando las desafíos que ellos están pasando no importa lo que esté sucediendo en sus vidas puede ser que algunos están experimentando pérdidas o están pasando por depresión y pasando por esa depresión actualmente puede ser que algunos están pasando por destrucción en sus vidas pero hoy jesús te pido dale a cada uno de ellos la realización el reconocimiento que aunque parezca que todo esté cayendo alrededor de ellos que ellos nacieron para ser vencedores y que ellos pasarán sobre esto y que ellos serán vencedores y todo se ha restaurado gracias señor de que tú eres el que crea las atmósferas los ambientes para este tiempo para cada persona ayúdanos a ver los recursos que tú has preparado para nosotros en el nombre de jesús y todos decimos amén amén y amén yo te amo mis amigos antes que le dé el micrófono al pastor primeramente le quiero dar las gracias de que tú ya nos están ayudando muchísimo con nuestro proyecto de nuestra nueva iglesia nos vamos a mover a otra época de febrero porque antes que vengan la época de frío a Siberia porque estamos viendo una época muy interesante en estos fríos necesitamos el sistema de calentamiento y yo creo que juntos lo podemos alcanzar creemos de lo que estamos construyendo va a atraer avivamiento no solamente a toda la Rusia pero muchas otras naciones muchísimas gracias por todo les queremos muchísimo les amamos mucho son gente de avivamiento muchísimas gracias a ustedes quiero tomar una ofrenda especial de la de la